Quiero ser la alcaldesa que cuide de todos. Quiero ser la alcaldesa que gestione lo pequeño, pero que ambicione lo grande. Quiero ser la alcaldesa que devuelva a Valencia a la primera división nacional. Quiero ser la alcaldesa que contribuya con Valencia al cambio para Carlos Mazón y para Alberto Núñez Feijó. Quiero, quiero de verdad, sueño y sé que será así. Que Valencia será el talismán de Alberto Núñez Feijó para que gane las elecciones generales. Lo sé. Así que gracias por estar aquí, por soñar, por seguir peleando, compañeros de partido. Nos unen muchas cosas, muchas, muchas cosas. Nos unen muchos sueños, nos unen forma de hacer gestión y, sobre todo, nos une algo muy importante, que es el amor a nuestra patria y el amor a nuestra tierra. Vamos a hacerlo por toda España, por la comunidad valenciana y vamos a hacerlo por Valencia. Sé que queréis una nueva Valencia, la Valencia que siempre os ha abierto las puertas y ha soñado con vosotros. Así que gracias por venir. La próxima vez que volváis a Valencia, esta ciudad tendrá una alcaldesa del Partido Popular. Gracias.